a Daniel Galeano. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, estamos hablando con Daniel Galeano, 54 años, talento argentino, ¿no es cierto?, licenciado en marketing, que nos va a contar una rica historia de la transformación, digamos, empresarial de una familia. Contanos un poquito el origen de tu familia italiana. Bueno, como hemos charlado, venimos, o sea, mis bisabuelos, nacidos en Italia, por parte de papá, y de la zona de Sicilia, ¿sí?, en el sur de Italia, en un pueblo, y, bueno, vinieron para acá allá por los años 20, los cuales después, un poco antes, 15 y 16 por ahí, y, bueno, se asientaron acá en la zona de La Boca, y después de eso, fueron para la zona de La Boca, donde ahí nace mi abuelo, que ya en los años 30 y pico, 33, 34, el abuelo era del 14, el 17, él nació, el abuelo nació acá, apenas llegaron. Y ahí empezó con el tema de las radios, o sea, trabajaba con un alemán, que empezó con el tema de armar radios y demás, con 14, 15 años. Y, bueno, después de ahí, tanto el abuelo como papá, tuvieron, el abuelo fue uno de los que hicieron las primeras televisiones en la Argentina, en los años 50, y después, tanto el abuelo como mi padre, tuvieron casas de radio y televisión durante gran parte de toda su vida. O sea, que la línea electrónica empezó con el abuelo y con tu papá también. Con el abuelo. Y con tu papá también. El abuelo armando las radios a Galena, en los años 30 y pico, y, bueno, después con papá, que, bueno, hoy es quien sigue todo el tema, a donde después montamos la empresa con papá, después de que papá salió a retirar, además, el técnico electrónico, y es el que diseñó todo el tema de las plaquetas de radio que usamos hoy en día, ¿Le explicamos a la audiencia qué es una radio Galena? Mirá, ahí no te puedo hacer un específico total. La radio Galena es una piedra, que a través de distintas, con una tensión, se le generaba unas frecuencias y podías agarrar alguna que otra radio. Sí, el comienzo de la historia en la radio empezó de esta forma. Claro. Bueno. Ahí no puedo ser muy específico. La primera transmisión se hizo donde debe estar el Teatro Coliseo, en su terraza, y fueron dos italianos los que hicieron la primera transmisión. Exactamente. Sí, 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 tal cual. Yo te digo que en los años 50, 60, se usaba también la radio Galena, que lo hacían con una hoja de afeitar y un broche, y de ahí se sintonizaba. Una cosa extraña, que los chicos lo hacían en aquella época. O sea, que es una radio rudimentaria. Bueno, sigamos con el tema. Bueno, y tu abuelo empezó con televisión y todo eso. Y vos, ¿cómo te enganchaste siendo, bueno, un licenciado en marketing? ¿Cómo fuiste transformando tu vida? Vos empezaste como bancario, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, yo hice, estudié licenciatura en marketing. Después de eso, me fui a vivir al exterior, me fui a vivir a Alemania, y de tres años allá. La verdad es que me fui a Europa, a tratar de ir buscando un poco las cosas y demás, y conocer un poco Europa. Me quedé en Alemania y en otros años. Cuando vuelvo, empiezo a trabajar en lo que era el grupo RON, después de eso, hice toda una carrera de 17 años. Y, bueno, papá estaba retirado y demás. Yo soy coleccionista de autos. Mi presión son los autos antiguos. Y, bueno, de ahí que me había comprado un clásico, una Cooper Ford 35, que no tenía la radio. Y, bueno, buscando, buscando, nadie nos me encontraba por ningún lado. Y justo en un viaje a Estados Unidos, la busqué yo y no había tampoco. O sea, que se fabricaran, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, y ahí se me ocurrió, dije, bueno, si nadie lo hace, ¿por qué no hacerlo nosotros? Correcto. Y ahí, ahí empecé a diseñar, yo, todo esto estaba en club de autos antiguos y demás, que eran los físicos, ¿no? Y, papá, en esa época ya le arreglaba a mis amigos, de honda, porque, bueno, obviamente, esas radios de los años 50, 40, eran todas avalvulares y demás. Y papá las arreglaba de nuevo. Correcto. Claro, era naválvula. Claro, era naválvula. Claro, sí. Era naválvula, seis bol, viste, es algo bastante particular. Así que, bueno, papá se las arreglaba para que el autos antiguo entre. Y, bueno, y ahí se me ocurrió el tema de por qué no desarrollar algo. Y ahí empecé a buscar información. En las primeras no había nada, obviamente. Y, bueno, buscar una original, empezar a copiar, y, bueno, y ahí con papá, si él se animaba a fabricar una placa a MFM con 6 volts, 12 volts, porque los autos antiguos eran 6 volts. Y me dijo, sí, vamos con adelante. Porque tu padre es Héctor Pocho, técnico electrónico. Exactamente. Él es Pocho, en realidad. Si le dices, Héctor, no se da ni vuelta. Con 80 años. Así que, imagínate. Y, bueno, ahí pudo empezar a desarrollar todo el tema de la radio y empezó a desarrollar todo el tema de esta plaqueta y poco funcionar y demás. Y, bueno, yo empecé con toda la parte de diseño exterior de la radio. Sí. Y ahí amamos antiguas radios, en realidad. Está bien. Y empezamos a fabricar réplicas de radio para automóviles. Vos compraste un Ford 35, así que sos fierrero, porque en aquella época era un auto que se corría en la, digamos, de carretera, ¿no es cierto? En los tiempos de los Galves. En la época de los Galves, el principio de Fangio, etc. Y sí, a ver, me gustan, me gustan. Soy un apasionado. Hoy sigo aprendiendo, sigo siendo coleccionista y después también soy cariño de automóviles clásicos, o sea, monté un taller de restauración de autos clásicos y la venta y compra y venta de autos clásicos. O sea, es mi pasión. Vos sos un talento argentino realmente, ¿no? No, mira, yo aprendí que la vida es muy corta y no sabés cuándo te vas de esto. Y bueno, tratar de hacer lo que más te apasiona y lo que más te hace feliz. Y bueno, ahí es. Hola, hola. Tenemos problemas en línea. A ver qué pasa. A ver, control. Bueno, esperamos un segundo para reanudar la conversación. Muy interesante. Un hombre que evidentemente se ha transformado en su vida. Desde bancario a licenciado en marketing a hacer una empresa de, digamos, de reparación. No, de antiques radios, ¿no? De situaciones de antigüedad. Lo tenemos en el aire nuevamente. Sí, ahí estamos nuevamente. Sí, sí. Estamos nuevamente. Y eso que estoy quieto en casa, pero bueno, la enseñanza a veces en los humanos. Bien. Y te decía, bueno, y bueno, y te rato de hacer eso. ser lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Bueno, para mí son los autos antiguos y las radios y el tema de disfrutarlo, ¿no? Lo tuyo es versatilidad pura, ¿no? Porque estaba haciendo recorrido y haciendo, bueno, de una persona que trabajaba en un banco pasar a estudiar marketing, a entrar en las radios a comprar autos antiguos, digamos, a reacondicionarlos a nuevo. Y aparte, cosas muy difíciles, porque hoy, como decías vos, reparar una radio que tiene, a válvulas, no es nada rato, no es nada fácil tampoco, ¿no? No, y eso, te digo, bueno, papá le lleva, y es su pasión. En realidad, el viejo disfruta eso y lo toma como desafío cada radio que le agarra en sus manos y buscarle y tratar, es que te dio, o sea, hoy con 80 años se sigue trabajando en la empresa, se sigue activo y está una semana con una radio que lo está sacando canas verdes, pero sí, en vez de decir, esto no tiene solución, bueno, yo lo vengo a hacer andar y ahora está con la parte del panel y demás, o sea, es su pasión, o sea, y realmente eso es importantísimo y poder, y es lo que le da su energía, su vida y tal, bueno. Claro, o sea que Pocho es un as en la electrónica, en una palabra, ¿no? Tal cual, sí, sí, él ha logrado volver a la vida a radio que era imposible que habían estado bajo el agua. Claro, claro, bueno, contame, ¿y ahora cómo, por qué formaste, digamos, Antica Radio, ¿por qué se te dio por formar una empresa con respecto a eso? Bueno, de ahí vino la oportunidad en el mercado, o sea, de la parte de marketing, yo siempre estuve comercialmente, y bueno, ahí empecé a fabricar porque no había nadie en el mercado, de hecho, somos los únicos en la Argentina y uno de los seis en el mundo que hacemos esto. Hay seis en el mundo. Sí, y de los cuales nosotros fabricamos 32 modelos de radio diferentes de las cuales 24 exactamente son los únicos en el mundo. O sea que viene una persona que dice armarme la radio en Chevrolet 51 a válvulas. La tenemos, la hacemos en producción diaria, eso lo tenemos en stock, ese auto lo tenemos en stock. ¿Y cómo haces para avejentar, por ejemplo, las perillas, el frente y todo eso? Bueno, es que bueno, ahí está el tema, nosotros la fabricamos y tratamos de darle el toque viejo y bueno, hay distintos procesos en eso, no las hacemos con los materiales de la época porque sería imposible, pero si lo hacemos con vecinos y tratamos de llevarle a los tonos y a los colores de la época. Y también lo hacemos que es nuevo porque hay gente que ha estado en el auto que quiere que esa radio esté como si también saliera la fábrica. Por ejemplo, en algunas radios antiguas, ¿cómo haces para que funcione con Bluetooth, por ejemplo? Claro, es que bueno, en eso Papá hizo un desarrollo un equipo que le pone a la radio original a válvula o del año 70 que se arreglaba a válvula, se le pone un dispositivo adentro que con un cable te pones un aparatito de gluterio con el espacio automáticamente exporta la radio que estás escuchando a MOFB y empezás a escuchar tu Spotify de tu teléfono. Eso por un lado. Las que nosotros fabricamos no son a válvulas, las que nosotros fabricamos si bien son sistemas análogos con aguja, guían y todo eso, no son a válvulas son a válvulas y esas tienen obviamente un sistema para Bluetooth que conectas de la misma forma y te cortas la radio y empiezas a escuchar la radio. Escuchame, ¿dónde exportan o por lo menos dónde tienen relación ustedes con clientes del exterior? Mirá, nosotros Unidos es uno de los mercados, Europa también, pero eso yo lo se informó hoy en forma mucho más directa lo que es Alemania, lo que es Italia, lo que es México, lo que es Colombia, Brasil mucho, pero lo hacemos en forma directa a través de nuestra página, entonces nos compran y nos decíamos, porque la idea de esto fue armarlo en forma más grande lo que pasa que en los años 2002, 2003 cuando apareció el seco era imposible de exportar para una empresa que estaban haciendo, entonces más allá que de las monedas que tuvimos en Estados Unidos y que eran estancabulares, económicamente se han dado a los costos, entonces ahí tuvimos que arreglantarnos y ahí nace automoviles y bueno y ahí estamos hoy con las dos empresas. Decime, ¿cómo es esto de darle garantía a un cliente del exterior con una radio antigua con una garantía de 10 años? ¿Se arriesgan a tanto ustedes o se tienen feo? No, con las radios nuevas, no en las antiguas. correcto. No, con las radios originales acá le damos una garantía. Vamos a tener una radio de un año 1940 absoluto por la radio. Eso por el trabajo del viejo dentro de la radio. Y por las nubes los primeros años dábamos garantía de por vida por cualquier cosa porque cuando desarrollas un producto la realidad es que podés tener errores. La realidad es que el cliente no tenga que hacerse cargando esos errores sino nosotros. Y después hoy en día una radio tiene dos años de garantía mínimo por cualquier cosa que le pasa a la radio. Bien. Y nos hacemos cargo de todo. ¿Ustedes están en Barracas ustedes? Sí, estamos en el límite entre Barracas y Constitución. Hay un casero y un centro radio. Alguien los calificó como una burbuja en el tiempo realmente, porque imaginar que uno puede recrear un automóvil modelo 1951 y darle hasta la radio de aquella época y tipo original realmente es un sueño. Bueno, es eso. Es que eso lo armé desde la pasión del coleccionismo mío y bueno, hoy ejemplo de las radios o los autos que restauramos también se desarman por completo dejando automáticamente todo el auto desarmado y a partir de ahí de desarmar todo el auto se restaura la carrocería completa y cada una de sus partes o sea que vos lo armás prácticamente como si fuera nuevo un auto exactamente sí se desarma íntegro se desarma todo el auto se queda la carrocería se monta todo a cero kilómetros que monta tren de cantero que monta a cero instalación eléctrica borretería tapicería todo todo a cero kilómetros qué maravilla decime vos comentaste en algún momento que hay un lugar en Estados Unidos Denny Carpenter donde se puede armar un automóvil por pieza ¿cómo es eso? a ver sí bueno esos son hay dos muy grandes en Estados Unidos que se dedican a la tele de Senafor puntualmente que vos podés ir viste que en Estados Unidos no hay problemas acá como el tema de los papeles que sin motor no tiene y esta gente fabrica te querés armar un fora del año 1932 totalmente a cero kilómetros vos si le compras el taxi la parrilla los guardarros el capol los asientos el volante todo usted son copias son copias o son originales no son replicas en cualquiera de la parte de los autos o cualquier otra cosa pues ya en tantos años me la apreciaron hoy mucho fabricado en China obviamente claro y que te hacen las matrices han hecho las matrices y te lo siguen fabricando y te las venden entonces vos te podés comprar cualquier cosa que era lo que bueno ahí encontré o sea vos podías comprar cualquier cosa mirar la radio así que bueno ahí fue en el año 2004 el deseo desarrollar eso y ahí empezamos con la tiga radio ¿cuál serían los inconvenientes más grandes que tenés hoy en la Argentina para desarrollar tu trabajo? y hoy es todo el tema de mucho en gran parte es el tema que tenemos con los materiales hoy nosotros más allá que usamos materiales en los años años 80 modernos con el tema de importación en los últimos años fue muy complicado por el tema de que con la reacción de importación además acá no se fabrica absolutamente nada de lo que son los componentes de la radio pintar o sea la plaqueta esa parte el resto lo hacemos todos nosotros o sea nosotros fabricamos hasta la caja de la radio obviamente con distintos proveedores pero no es que nosotros fabricamos chapa pero lo que es la parte externa no hay problema porque lo hacemos nosotros los proveedores que hicimos los moldes y ellos nos fabrican la producción y nosotros pues armamos toda la radio completa pero si a veces se es complicado con esos materiales que es complicado bueno hay que buscarme la vuelta y tratar de ir solucionando el tema y si la audiencia se quiere comunicar con ustedes ¿cómo entraría en contacto? bueno a través en lo que es el radio a través de www.anticaradios.com.ar o arroba anticaradios que es nuestro instagram y en automóviles clásicos también tenemos la página automóvilesclásicos.com.ar o en instagram que es lo más directo es arroba automóviles clásicos y ahí van a ver todo el tema de autos que hacemos o sea bueno obviamente mi corazón está en Europa y nos dedicamos especialmente a toda la empresa de un europeo de hecho bueno ahora en este momento estamos haciendo una Ferrari una Maserati pero a través hacemos también en Mercedes BMW Porsche y demás o sea un lujo total en una palabra tratamos de hacer todo y ojo también hacemos que nos traen cualquier auto o sea no es que pero bueno seguimos perfeccionándonos en lo que son los coches europeos más que otras líneas ¿sí? se fue dando por los clientes por los autos que nos estaban trayendo por la investigación porque bueno me gustan los autos europeos y demás ¿qué hacías en Alemania? contanos en Alemania hice de todo en Alemania me fui en realidad fui a conocer Europa y en Alemania hice trabajé de ladero mozo de todo de un poco para bueno obviamente financiarme el viaje y ir conociendo de hecho bueno gracias a eso pude conocer toda Europa completa llegar a Italia y bueno conocer varias regiones de Italia así que eso fue realmente bueno en esta época tenía 22 años y la época para aprender ¿no? es que es el momento yo hoy siempre se lo digo a todo el mundo o sea lo importante es que abre la cabeza o sea viajar sinceramente es algo que nos sirve siempre y cuando alguien me consulta eso es hacerlo o sea por la parte hay otra cosa que eso lo aprendí bien no hay peor acción que la que no hagas así que aprendí y si salió bien bárbaro y si salió mal es algo nuevo que aprendiste así que dale para adelante o sea que cada paso que hiciste fue un aprendizaje en una palabra es que es eso lo que nos llevó a hoy eso es indiscutible o sea eso te da también la fuerza a veces porque también es difícil si bien yo tenía mi tío viviendo en Alemania y me hizo todo un soporte importantísimo claro claro cuando llegué me fui a trabajar a burgo a 900 kilómetros de ellos y uno y no era como era que había internet o había whatsapp o nada no existía nada en la carta con la familia y bien y ahí terminé aprendiendo bien el italiano porque trabajaba en una realidad de italianos así que ahí aprendí bien el idioma o por lo menos aprendí mucho mejor de lo que podía hablar así que fue su mano en la vida ¿qué mensaje le darías a los jóvenes? que viajen que hoy a ver que hagan todo lo que piensen que está bien que lo hagan o sea no te tenés que quedar con nada en el tintero y mientras que esté bien obviamente ¿no? pero ese es el mejor consejo viajá conocí aprendí preguntá tratá de romper esquemas o sea que vos desafiaste desafiaste digamos el camino tuyo no era un camino fácil un camino difícil pero lo desafiaste para aprender sí yo no sé si era difícil o fácil uno lo elige uno trata bien ¿sí? o sea porque también tranquilamente yo me había recibido a través de mayor de hora me recibía acá de un industrial empecé a estudiar en la facultad podía haber buscado un trabajo administrativo en un departamento de marketing y haberlo hecho y sin embargo hay cosas que uno trata a veces de hacer a veces se puede a veces no ahora ¿qué transmisión cultural desde tu abuelo que empieza con con las radios y después con la televisión ¿qué formación tenía tu abuelo? no el abuelo nada el abuelo fue un autodidacta total por pensar en los años 30 empezó con Radio Galén o sea que no podía no había formación en ese momento él aprendió con un alemán que sí sabía pero honestamente no sé qué cosa que él armaba la aventura él empezó y aprendió el cual después se lo pasó a Popa para así estudió y de ahí bueno siguieron ellos con las casas de la con la televisión y creciendo un alemán o sea una línea de comunicación a través del tiempo y de la familia y de la sangre de enseñanza de trabajo de esfuerzo que bueno que se ha comunicado a vos y hoy están con esta empresa de ustedes que bueno que espero que se proyecten cada día más y salgan cada día más adelante y al mundo ahora que necesitamos justamente mayor exportación así que son realmente un ejemplo nosotros los saludamos desde acá les deseamos lo mejor te agradecemos el tiempo que nos estás dispensando tiempo que da ejemplo a la juventud y a los demás la versatilidad y el esfuerzo y el trabajo así que los de ustedes los vamos a mostrar una vez más como bueno como un ícono de esta sangre italiana que aprovecha esa herencia para salir siempre adelante algún otro algo más Daniel que querías decir a la audiencia no, no al contrario estoy a sus órdenes y para las que podamos ser útiles condenos nosotros no hay problema bueno gracias Daniel por tu tiempo ustedes escucharon al contrario escucharon a Daniel Galeano el señor de las radios clásicas y de los autos clásicos ¿no es cierto? bueno